¿Qué tal amigos? Hoy les traemos un segmento especial enfocado en el tratamiento y manejo de plantas al detectar intoxicación por el uso de herbicidas. En este sentido vamos a estar profundizando en lo que es el uso de aminoácidos como correctores ante este tipo de situaciones. Para ello vamos a utilizar como referente el Mesber 28AL, un producto de la línea BC Fertilis el cual hemos utilizado por más de cinco años para el tratamiento en este tipo de situaciones. Acompáñenos a ver este interesante reportaje. Primeramente debemos entender cuál es la importancia de los aminoácidos en el crecimiento de las plantas. Los aminoácidos son componentes básicos de las proteínas y desempeñan un papel crucial en el crecimiento y desarrollo de las plantas, aún más cuando éstas no pueden sintetizarlas por sí solas, por lo cual necesitan la ingesta de fuentes externas. Teniendo esta información como punto de referencia, entremos ahora en materia técnica de cómo podemos ayudar a las plantas a salir de este tipo de episodios. Los aminoácidos intervienen en las respuestas al estrés, eso quiere decir que ayudan a las plantas a hacer frente en condiciones adversas tales como temperaturas extremas, sequía, ataque de plagas y no menos importante por intoxicaciones luego del uso de herbicidas. Ahora bien, ¿cómo podemos ayudar a la planta a salir de este tipo de episodios caóticos? Con Mesber es un aporte nutricional que actúa como estimulante al cultivo, compuesto formulado en un 28% por aminoácidos libres y un 6.5% de nitrógeno. Nosotros lo utilizamos en una dosis de 5 litros por hectárea bajo el siguiente esquema de trabajo. Número uno, usted puede aplicar Mesber en conjunto con el herbicida, siendo este totalmente compatible y lo que se busca o la dinámica que se busca con este tipo de aplicación es que la planta pueda tener un riesgo mínimo o impacto de intoxicación o estrés por la aplicación del herbicida como tal. El segundo esquema de trabajo más bien se utiliza pos aplicación del herbicida. En este sentido, usted identificará qué parcelas puedan estar golpeadas o estresadas por esta aplicación del herbicida y entonces usted aplica el Mesber. Como pueden apreciar, en estos momentos nos encontramos con ciertas plantas que mantienen intoxicación luego de una aplicación del herbicida y como pueden ver, el color se torna totalmente amarillo de abajo hacia las puntas, por lo cual la planta puede inclusive mantener un color totalmente amarillento. Lo recomendable es que usted en la medida de lo posible no utilice herbicidas. Pero ¿por qué recurrimos quizás al uso de herbicidas como tal? Por lo menos este año ha sido un año totalmente lluvioso en donde la emergencia de maleza es totalmente común. Sale muchas veces de control. Se trata de controlar de manera manual con el personal pero este puede tener un impacto negativo ya que si en los lotes existe algún tipo de patógeno o presencia de hongo, este se puede esparcir con el ingreso del personal y genera un gasto todavía aún mayor contaminando el resto de las plantas. Entonces hay que tomar muchas veces decisiones y en estas decisiones, en el controlar la maleza, pues ocurren este tipo de situaciones. Ahora bien, la recomendación principal o primordial para este tipo de situaciones es que usted realice aplicaciones en preemergencia. Esto quiere decir, antes de realizar la siembra, poder aplicar herbicidas que generen lo que es la contención de la emergencia de maleza y evitar este tipo de situaciones. Obviamente en el camino van a surgir ciertas malezas que quizás sean un poco más fácil de controlar, pero en la medida de lo posible tratemos de evitar utilizar herbicidas para no generar este tipo de estrés en la planta. Esperemos que la información suministrada a través de este vídeo haya sido de su total agrado, siempre buscando alternativas y soluciones para su cultivo. Si te gustó el contenido de nuestro vídeo, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal canal de YouTube como Capitán Piña Panamá. Te lo dice Capitán Piña.